Hola, me llamo Rocío y voy a cantar Yo Tengo Turo. Espero que les guste. Yo te compre con la Black Carp Pero tengo una guagua vieta O la que siempre vamos a pasear No tengo una cara de Versace Tengo culadura dura pa' enseñar Que no tengo un mar de brazos desnudos Que muy fuerte te van a abrazar No soy como nada de la cari Con un jacuz y lleno de agua es bien Pero tengo una chocita en la playa Pa' que te vayas con una guagua vieta o de mar De quien tiene cara linda De quien hace los millones y aventuras y emociones Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah El tiempo vale más que un Rolex Y el amor pa' en un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo Como el tiempo acabas de gastar Habla rola más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que un diploma Como el tiempo acabas de gastar Y un hijo vale más que un anillo No hay palabra sino el corazón El silencio vale más que un grito Cuando el grito no es como el amor Tu mirada vale más que el oro Y enséñate vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo Todo, todo, no creas nada si me faltas tú Ay, amor, bien bonito, música, campina Y como eres los brazos y los huevos Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, I got your love, yeah. Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, yo tengo tu amor, I got your love, yo tengo tu amor, 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 yo tengo tu amor. Muchas gracias, espero que les haya gustado.